y digo yo que son los frescos porque dicen los frescos, los frescos, que son los frescos pues bueno, digo yo que son las cosas que necesitan de vera directamente, pues bueno, comenzaremos por ellas que las vamos a hacer hello, hello, bienvenida un día más al canal y bueno, a ver os gustó mucho el vídeo de compra semanal de Lidl, o compra quincenal de Lidl, de los productos de hogar o de comida que compro, entonces pues bueno he decidido realizar otro pero de otro supermercado que por desgracia, que yo sepa, solo se encuentra en Cataluña, el supermercado se llama Bonaria del área de Gisona, o así se dice y está especializado sobre todo en carnes, carnes, embutidos y demás porque creo que tienen granjas y son de cosecha o cultivo propio no, bueno que tienen ganado propio y lo hacen ellos vamos, tienen matadero, etcétera, etcétera entonces, como esta compra semanal ha sido enorme, vamos de unos 35 euros más o menos, o incluso un poquito más he decidido grabarola pero lo que yo realizo normalmente es cada semana cuando un día, cuando llego a trabajar pues me paso por el Bonaria y compro la carne o los productos que necesite es cierto que esta vez he comprado productos que, eh, novedad que no he comprado novedad para mí, para casa porque no he comprado nunca y otras veces, otras cosas son productos de reposiciones que necesitábamos en casa, ¿vale? entonces, sin nada más sin nada más, sin nada más ¡comenzamos! y bueno, pues sí comenzamos con los frescos con esos productos que se llaman frescos que hay que tener en nevera entonces, pues bueno los precios te los es que yo no sé si te los voy a ir poniendo aquí aquí abajo o directamente te los voy a ir diciendo bueno, sobre la marcha, ¿vale? bueno, hay, a veces que yo compro productos pues para, eh, ahorrarme tiempo así te lo digo entonces, para ahorrarme tiempo he comprado de frescos un gazpacho que viene así en un litro pone que es 100% natural bueno, y vale 1,42 euros ¿vale? también tiene salmorejo y este es uno de los que más nos gustan en casa ya sabéis sí, normalmente yo el gazpacho lo hago casero pero esta semana no he tenido tiempo no he tenido tomates no he tenido tiempo material de hacerlo entonces he decidido comprarlo para por las noches cenar un poquito de gazpacho también en la sección de frescos y para ahorrarme para mi tiempo he comprado esta salsa al pesto que su precio era de 0,98 ¿vale? es una salsa al pesto que bueno, la caducidad es hasta octubre normalmente la realizo con el Thermomix pero tengo pasta fresca congelada que también es del Bonaria pero de otra compra y seguramente algún día de esta semana si llego tarde de trabajar no me apetece a lo mejor ponerme sé que se tardan 5 minutos lo sé espera, que estoy escuchando a mi madre seguramente cuando os vea este vídeo va a decir hija Iris es que tarda 5 minutos en hacerla en el Thermomix ya lo sé mamá pero siempre compro algo de esto por lo menos para tenerlo lo que hago normalmente es hacer más salsa al pesto y congelarla en mini botecitos pero bueno ahora mismo no tengo congelada así que la he comprado por si acaso para utilizarla ¿vale? directamente por si no me da tiempo también en frescos he comprado unos pimientos asados los pimientos asados no sé su precio pero bueno no pasa nada porque yo te lo busco aquí en el tiquecito y bueno en el tiquecito no lo veo ah pues muy bien y voy a decir a que no los he comprado en el Bonaria los he comprado en otro sitio bueno pues yo te los enseño no los veo el precio pues no no lo veo bueno no pasa nada a lo mejor son de otra compra yo los he sacado aquí porque me apetecía bueno nada son pimientos seguramente los he comprado un día por ahí sueltos que haya ido y ya está son pimientos a la brasa de leña viene el pimiento entero son muy muy cómodos chicas no vas a poner en el horno etcétera bueno los he comprado porque mi horno está desmoñado se ha roto y no lo he llamado para que lo arreglen vale porque me da miedo que me tenga que comprar otro nuevo yo creo bueno estos me vienen muy bien por ejemplo para llevarme al trabajo para cualquier cena lo abro los corto echo un poquito de cebollita un poquito de atún un poquito de aceitunitas y ya tengo una ensalada no sé su precio no lo voy a saber porque no voy a al Bonaria pero si voy a al Bonaria lo miro y te lo pongo por aquí no creo que cueste más de 2 euros este producto también en frescos he comprado una cosa que no la había comprado nunca algunas me van a decir que qué asco porque no os gusta ya lo sé son este pack de callos oh que ricos sí me encantan los adoro pero es que solo los como cuando voy a Madrid en Navidad a ver a mi señora madre entonces pues bueno los he comprado para darme ese gustazo porque para mí no los voy a hacer vale el kilo vale a 5,71 y en concreto este pack me costó 3,12 no sé cómo están si están buenos os lo contaré vale y bueno más de frescos bueno de congelados de congelados he comprado solo una cosa que fueron estos heladitos mini tipo Magnum mini bombón vale que su precio fueron de hija es que no lo veo no se pone algo de amets ya por ahí que lo he visto antes no se quede amets ya bueno vale pues bueno en fin no lo veo tampoco salsa maxi burger rayos rayos ni más tiene que estar en el ticket lo compré el sábado vale sí mini bombón amets ya es que está en catalán y no lo encontraba yo lo había visto antes 1,93 los 6 bombones almendrados hemos probado los grandes nos han gustado pero preferimos pequeñito y para no engordar no para sentirte que tu cabeza no engordas vamos o para sentir en tu cabeza que no comes tanto vamos a decirlo así claramente y bueno seguimos con con frescos que son el bueno esos productos que necesitan nevera y como te he dicho están especializados en carnes entonces te voy a sacar 4 paquetes de los que hemos comprado esta semana esta semana la verdad es que me he pasado porque no tenía casi nada en el congelador y yo normalmente luego lo divido en paquetes y los congelos porque son un poquito grandes para nosotros todo hay que decirlo y bueno lo primero que te voy a enseñar es la carne picada que es esta que he comprado carne picada de pavo la verdad es que yo muchas veces aquí en la carnicería veo que la carne picada ya está picada de por la mañana y me da mucho asquete normalmente la suelo picar yo pero por si acaso no tengo tiempo mamá otra vez me lo vas a decir bueno pues la compro así y la que menos asco me da o la que más veo así es esta del bonaria esta es de pavo pero a veces la compro la de pollo no me gusta tanto porque está ahí un poco no me gusta el aspecto y si no compro mezcla de ternera y de cerdo en este caso la carne picada de pavo su precio son 6,01 del kilo y bueno el precio de este paquetito que es más o menos casi medio kilo 2,88 también compré fricando de ternera bueno de vedella que se llama aquí que son escalopes o sea filetes de ternera de toda la vida de Dios vale a ver comentaros una cosa aquí la ternera es mega 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 cara yo en Madrid recuerdo que he comprado los filetes de ternera 8 euros 8,90 los que aquí llaman de pobre que son los únicos que me gustan y estos que son los normalitos vale a 10,50 el kilo vienen 4 o 5 filetiquitos me costó 4,41 y yo lo que hago como solo tomo yo los filetes de ternera es si voy a usar uno alguno por ejemplo este fin de semana pues los meto en ese le hago y los demás lo meto en papel de plástico y los congelo vale para que no se me estropee pues eso aquí la carne picada la carne picada no la carne de ternera es súper cara y yo de verdad alucino frito o sea es que alucino luego también compré unos trocitos de jamón extra de cerdo que esto creo que es la primera vez que lo compro porque no lo he comprado antes que son estos que son como para hacer con patatas de bueno el queso de ternera toda la vida de Dios pero en vez de ternera de cerdo el precio del kilo a 4,40 y pues esto que llegó pasó un poquito de medio kilo pues 2,31 si los he comprado si los he comprado una vez estoy pensando esto los he hecho tipo pinchitos pero no se hacen mucho porque tienen que cocer entonces quedan un poquito duros entonces este estilo de carnita de carnica he dicho de carnica de carnita bueno este tipo de carne es mejor hacerlo con patatas guisadas pongo esta cara de asco porque lo odio odio las patatas guisadas con carne lo odio de siempre entonces voy a poner buena cara que guay está buenísima no a mi no me gusta esto lo he comprado para mi chico para hacer solo a él y lo dividiré en porciones y lo meteré al congelador también vale puedes pensar pero hija ¿por qué no compras al día? si os he dicho que normalmente suelo comprar cada día bueno cada día no dos o tres veces a la semana pero esta vez he hecho así una compra grande porque esta semana hay muchas cosas que no voy a poder hacer porque estoy muy liada con diferentes asuntillos así directamente no me da la gana decirte con qué y punto te digo asuntillos bueno lo siguiente es algo que siempre compramos que son salchichas frescas de pavo y pollo es este paquetito normalmente vienen 11 salchichas si siempre las cuento vienen 11 he contado varios paquetes y vienen 11 y el precio del filo es a 6,58 este tiene unos 400 gramos o sea que 2,65 yo no suelo comer estas salchichas y son para mi chico y también hago lo mismo congelo de 3 en 3 y voy sacando vale y ahora mismo en el congelador no tengo ninguna y por eso las he comprado que puede que haga alguna para la cena si puede que haga alguna para la cena o para la comida pero me gusta siempre tener algunas salchichas congeladas o por ejemplo carne picada etcétera etcétera por si llego tarde o me voy a Barcelona vengo tarde y tener algo para hacer de cena vale y lo último son unos muslos abiertos de conejo que son estos que el kilo es a 8,02 y los he descubierto hace muy muy poquito es pues bueno iba a decir la cuisha es que se dice en Catán el muslo del conejo pero un conejo bastante grande abierto y yo lo que hago es hacerlo a la plancha vale no recuerdo si si vienen vienen unas bolsas de hielos provenzales que yo muchas veces no las uso simplemente le echo un poquito de sal un poquito de aceite y ya se los hago a la plancha otra cosa verás esto aquí vale 20% de descuento se aplica al PVP en caja para consumir o congelar hoy bueno bonaria decirte que tiene productos de este estilo o sea de carnes embutidos y demás con un 20% de descuento significa bueno que te hacen el 20% de descuento claramente está pero que además esos productos son para congelar o para comer como te dice aquí abajo porque se caducan ese día o al día siguiente en este caso yo aunque veas este vídeo otro día yo esto lo he comprado el día 2 de septiembre y se caduca el día 4 que es lunes entonces lo que haré será comer uno hoy sábado por la noche y el otro lo congelaré para otro día ¿suelo comprar este tipo de productos? sí si es un producto que vaya que yo consumo habitualmente sí que los compro con el 20% me gusta más comprarlo cuando veo que es sábado y se caduca el lunes porque así tengo varios días para usar el producto para congelarlo y demás ¿qué producto no me gusta comprar? no me gusta comprar cuando tiene el 20% descuento a veces el pollo porque últimamente he notado que el pollo tiene un olor raro porque no sé yo soy así el pollo tiene un olor raro acabo de decir sí porque normalmente a mí me gusta comprar pollo amarillo pero no sé por qué Bonaria ha dejado de traer pollo amarillo filetes por ejemplo entonces como los filetes finos que compro vienen un montón pues ese producto sí que no me gusta muchas veces comprarlo porque luego a veces lo saco manías mías me huele mal son manías mías pero bueno eso chimpún acabo acabo con un fresco un fresco la fresca con un fresco que es este que es la primera vez que lo compro también son estas natillas de vainilla y las natillas de vainilla no sabemos tampoco el precio que tienen sí, sí sabemos vale 0,70 las 4 las hemos comprado para probarlas vale bueno de vez en cuando ya sabéis que hay que ir comprando productos para probar etcétera estoy aquí porque estoy poniendo la montaña aquí a ver si va a llegar hasta aquí la montaña de productos y se me can y ahora sí que sí bueno voy a contarte un poquito los demás productos que he comprado vale hay algunos nuevos y otros que he repetido como te he contado voy a hablarte del producto que el producto que hemos empezado y está en la mitad ya es este es el pan maxiburger vienen 4 son grandes y su precio son de 0,72 nos gusta este pan de molde no este pan de hamburguesas y seguimos comprándolo yo lo que hago es eso cuando utilizo dos luego otros dos los congelo porque a lo mejor hasta dentro de 15 días o más no voy a hacer hamburguesas vienen de paquete de dos y hago eso o sea para que no se me estropee lo vuelvo a congelar lo congelo y luego ya lo sacaré cuando lo necesiten vale yo soy así somos dos en casa y yo creo que ya os lo he contado más de una vez que suelo hacer eso otro producto que normalmente sí que compro en Bonaria ay me acabo de confundir de supermercado mierdas bueno yo suelo comprar en Bonaria un pan de molde sin corteza pero es que me acabo de dar cuenta que el que he sacado esta vez no lo he comprado en Bonaria ay error sino que lo he comprado en día bueno este producto no es de Bonaria vale lo dejaremos por aquí mierda bueno acabo con embutido y esas cosas y he comprado también una chistorra bueno pone chistorra tripa natural que la chistorra la chistorra la chistorra no la encuentro esto de que me lo pongan en catalán no me entero porque a lo mejor ellos lo llaman yo que sé ay dios mía tomate tomate chistorra sí lo ponen en castellano con una X pero bueno en catalán vale la chistorra vale 1,19 ¿para qué utilizo la chistorra? no la utilizo para freír y demás la utilizo muchas veces para hacer con macarrones están cojonudos así con macarrones unos trocitos un poquito fritos con un poquito de cebollita un chorrín de tomate y listo para zampar cojonudos os lo digo yo vale y bueno seguimos con productos así bueno el tomate frito normalmente lo suelo comprar vamos a ver trae la topra bueno con productos de despensa sigo ahora con los productos de despensa el tomate frito suelo comprarlo allí esta vez he comprado dos botes tenía solo uno en casa y valen 0,38 son bastante grandes pero bueno me gusta comprarlos allí si no lo hago yo porque ya sabéis que a veces hago yo también el tomate frito pero esta vez no lo he hecho chicas lo siento no se puede estar en todo y también compré un aceite un aceite de girasol que me costó 1,10 y este aceite de girasol pues bueno lo suelo utilizar como ya se contaba más de una vez además de hacer maonesa y oli para postres lo suelo utilizar para freír el pescado y luego tirarlo y también lo suelo utilizar para freír morro de cerdo este que está cojonudo ahí que te ponen a veces ahí con tapita pues lo suelo utilizar para esas cosas la verdad a mí me gusta luego es bueno pues el pescado no me gusta hacerlo con un aceite de oliva porque a veces está muy muy fuerte y porque este aceite lo utilizo y luego lo tiro vale de despensa y otra cosa bueno de despensa más que nada de despensa es de hogar es este papel higiénico que voy a buscar el precio porque es que es que no me cena no encuentro nada ah papel higiénico vale ya lo he encontrado que cuesta 2,85 vienen 12 pone que es maxi y es la primera vez que utilizamos este papel higiénico de hecho como puedes observar todavía no está abierto a mí me encanta el papel higiénico del Lidl de hecho te dejo para aquí la compra del Lidl porque siempre lo compramos ahí pero necesitábamos urgentemente papel higiénico y no iba a ir al día uy al día no jolín que confundo los supermercados no iba a ir al Lidl y entonces pues bueno lo compré en el Bonaria ya no sé si será bueno o no y entonces pues bueno cuando lo utilice te lo puedo poner en el comentario si me gusta si no me gusta y demás y aquí pasamos a guarrerías como digo yo ay me encantan las guarrerías ay porque no se puede comer siempre guarrerías bueno paso a guarrerías aunque te he hablado ya de los de los heladitos y paso a bueno a guarrerías como yo llamo a los ladrillos con estas gominolas de Bonaria que he comprado un montón de paquetes cuatro los compro así de cuatro en cuatro y la verdad yo creo que estos paquetes tienen algo adictivo porque están buenísimas y bueno el precio es irrisorio 67 céntimos por 150 gramos de gominolas la verdad es que las gominolas del Bonaria están buenísimas en mi mente sale la palabra la palabra cojonuda pero he decidido decir buenísimas y siempre las compramos allí estos ladrillos nos gustan muchísimos y bueno otras guarrerías como digo yo el desayuno cosas de desayuno bueno tienen estos paquetitos de croissants vale en realidad vienen 10 croissants pero bueno nos hemos comido ya unos cuantos y vale 1 con 32 están muy bien son para desayunar tampoco más futía o sea unos croissants con el borde de chocolate también hay con chocolate dentro y sin nada y bueno iba a decir para ser un poquito más sanos o tal compré estas magdalenas de huevo iba a decir para ser un poquito más sanos bueno compré estas magdalenas porque hay veces que me da por comer magdalenas en total tienen 333 gramos y su precio son 0,64 ya os contaré si me gustan o no otra cosa que siempre suelo comprar son los tipos huesitos estos siempre hay en casa porque a veces cuando me dan un arrebato y como alguno y estos valen 1,39 10 mis compañeros de trabajo lo saben porque de vez en cuando los llevo y es que yo soy la fan del Borgaria soy fan 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 del Borgaria o sea siempre compro un montón de cosas en el Borgaria porque me pilla a mano y creo que tienen productos muy muy buenos que no tienen que envidiar a otras marcas o a otras si a otras marcas más caras a otras marcas más conocidas y lo último que te voy a enseñar es un producto que no lo había comprado nunca son estas galletitas que vienen con una esta de chocolate vale que es esta bueno en este caso bueno son con letras y estas galletitas valen 0,99 y vienen 100 gramitos vale me mancha un poquito le chupo el chocolate la verdad es que solo he comido una me gustan están buenas y bueno a lo mejor seguiré comprándolas vale y bueno hasta aquí mi compra del Bonaria son 35 euros más o menos subiendo arriba subiendo abajo y nada me gustaría saber si te gustan este tipo de vídeos si quieres que hagas este tipo de vídeos a lo mejor un vídeo mensual de mi compra en Lidl mi compra en Día mi compra en Bonaria mi compra en Mercadona compro en pocas cosas mi compra en las fruterías porque yo ya te he dicho que la fruta y la verdura la siempre compro siempre la compro en fruterías y verduras de barrio o hay productos también que compro en los frutos secos de barrio igual que hay productos que no compro que ese sí que me gustaría hacerte un vídeo a lo mejor de productos que no compro o productos que no compro pero porque me los dan de huerta los huevos de las gallinas directamente entonces si te apetece ver un vídeo de todo eso me lo cuentas por aquí abajo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo un besazo muy muy gordo y hasta el siguiente vídeo chao gracias por estar ahí guapa o guapo